Sí, durante todo este año hemos hablado con un montón de investigadores y científicos del CONICET que se dedican y se ocupan de generar investigaciones que ayudan obviamente al cuidado de nuestro planeta y una de estas investigaciones está relacionada mucho con eso que es la polinización dirigida. Cuánta importancia tienen las abejas en nuestro planeta, cuánto desconocemos de eso y por eso es muy interesante conocer este proyecto que tiene que ver justamente con eso, con dirigir a través de una investigación y a través de mucho trabajo a esas abejas para que polinizen en un lugar específico y eso ayude a la producción agrícola casi en un hasta 90%. Vamos a entender por qué es tan importante eso, cuáles son los beneficios que trae y por qué hay que cuidar tanto a las abejas. Y que estuvieron hace muy poco en peligro, se habían bajado la comunidad de abejas en el mundo, en el planeta. Es importantísimo hablar de este tema, es importantísimo que conozcas los que te están sacando a fuerza de industrialización, tanto en lo que tiene que ver obviamente con nuestros cultivos como con el consumo, ¿no? Estamos avanzando de una forma voraz y así nos está respondiendo el planeta, nos está avisando. Walter Farina es director de la investigación que habla de la polinización dirigida. Hola, Walter, ¿cómo estás? Buen día. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, ¿por ahora, Walter? Bueno, básicamente queríamos primero que nos, como bien dice Dani, que nos cuentes por qué es tan importante la abeja para nuestra vida. Bueno, a ver, la abeja fundamentalmente, los polinizadores en general son claves para generar los frutos y semillas de las plantas que utilizan flores. Eso hay una gran cantidad de especies que son silvestres, el hombre no las utiliza, pero que son claves para los ecosistemas, y hay muchas que son cultivos, que se llaman dependientes de polinizadores. Sin la presencia de esos intermediarios, no podríamos tener muchos frutos que habitualmente consumimos, muchas semillas que también consumimos o que se utilizan para aceites. De hecho, un tercio de la producción agrícola mundial depende de estos intermediarios, de la abeja, fundamentalmente de la abeja de la miel, de la abeja melifera, para generar estas visitas a las flores y así polinizarlas. Walter, contanos un poco, ¿qué tal Daniela? Te saluda. Del proyecto en sí, ¿cómo es el trabajo que realizan con esta polinización dirigida? Y, digamos, ¿cuáles fueron los resultados? Porque entiendo que es un patentamiento a nivel mundial. Así es, Daniela. Bueno, mira, en realidad este proyecto empezó hace 15 años, yo hace 30 que estoy estudiando aspectos muy básicos de la biología del comportamiento social en abejas sociales, y nos planteamos hace 15 años la posibilidad, dado que las abejas pueden aprender los olores de las flores, no solo mientras visitan las flores, sino también cuando circula el alimento que tiene ese olor floral adentro de las venas, contemplar la posibilidad de desarrollar unos perfumes sintéticos que para las abejas se parecieran a la fragancia de la flor del cultivo. Así empezamos con cultivo de girasol para la producción de semillas híbridas, este perfume sintético para las abejas realmente las confundía e iban volando directo al cultivo de girasol. Eso promovió una intensa actividad de visita a esas inflorescencias y después vimos que el rinde del cultivo aumenta mucho más cuando recibe esta estimulación en las colmenas que se usan para servir de polinización. Walter, sí, 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 termina por favor, discúlpame. No, que eso lo extendimos a otros cultivos generando nuevos perfumes específicos como pera, manzana, arándano, almendro e incluso el cultivo que estaban viendo en el artículo anterior, el de kiwi, ¿no? Claro. Ahora, Walter, ¿por qué se dio en un momento o preocupó la baja de la cantidad de abejas en el mundo y cómo uno se puede dar cuenta que hay más o menos abejas? Bueno, precisamente ese problema ocurrió porque los países desarrollados utilizan a las abejas de la miel mucho más para hacer servicios de polinización en cultivos que para producir miel. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, las colmenas sufrían mudanzas de más de mil kilómetros para llegar a la zona de California y polinizar cultivos de almendro y eso es un estrés enorme para las abejas y hay muchas colmenas comerciales que no llegaban al destino, se morían por un estrés de mal cuidado del hombre. O sea, las abejas melíferas sobreviven porque el hombre, fundamentalmente el apicultor, las cuida y las protege, hace crecer. Si las tratamos mal y las vapuleamos de un lado para el otro, eso es lo que pasó hace más de 10 años, un gran descenso en la población mundial. Walter, sí, perdón, perdón. No, 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 finaliza, discúlpame. No, que hoy en día la población mundial no es tan crítico el descenso, sin embargo, es conocido que la vida de una colmena, de una colonia, es menor que antes, precisamente por todo el estrés del entorno, del paisaje de agriculturización al que está sometido. En ese sentido, te quería preguntar, porque me ha pasado ya dos veces durante este año que en mi casa se posan, en un sector específico de mi casa, un montón de abejas juntas y arman como, si te dijera, una baldosa gigante. El tete de abejas. Claro. Y decías del cuidado, ¿no? Y del mal cuidado del hombre sobre esta especie. ¿Qué debemos hacer? Porque sucedió en muchas casas esto a mi alrededor. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos una situación? Porque muchos te decían, llama a los bomberos, otro te decía, llama a no sé quién, otro te decía, tira algo. Y la verdad es que uno desconoce qué es lo que se debe hacer cuando sucede algo así, que uno se encuentra con un montón de abejas, y por qué es tan importante hacerlo bien cuando eso sucede. Claro, ese montón de abejas se llama enjambre. Sí. Y en realidad es una mudanza de la abeja reina. La abeja reina está fecundada con una cantidad de abejas obreras que se posan en un árbol, porque la cavidad donde está la colmena ya no tiene lugar. Eso un apicultor experto lo puede recuperar como para fundar una nuca colmena. Es por eso que es aconsejable llamar a organismos que tengan conocimiento. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Apicultores es una cooperativa que agrupa a la mayoría de los apicultores del país y siempre hay como grupos de ayuda y de emergencia que pueden dar consejos de cuál es el apicultor más cercano para poder capturar ese enjambre y hacerlo colmena. Así que eso es mi sugerencia. Sociedad Argentina de Apicultores o si no también eventualmente defensa civil. Y lo ideal sería que esa enjambre no la matemos, sino que siga como colonia. Gracias.